Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico con la imagen y tratamiento. Hoy, en el curso que estamos haciendo, el segundo curso de imagen avanzada de TAC y resonancia cardíaca, tenemos como ponente a Montserrat Brett, del Hospital de la Paz, de Madrid, que nos va a hablar de un tema muy complicado, muy exigente desde el punto de vista técnico y también anatómico, como es el tema de las cardiopatías congénitas y desde el punto de vista del TAC. Es una indicación, como comentamos, emergente y que seguro que Montserrat nos va a hacer una excelente revisión del tema. Cuando quieras, Montserrat, todo tuyo. Muy bien, buenos días. Voy a presentar, a compartir la pantalla. En primer lugar, quería agradecer a Víctor y al doctor Pineda por haberme invitado a participar en este curso. Para mí es un honor estar con todos vosotros. Como ya sabéis, ya ha dicho Víctor, voy a intentar decir un poco la utilidad del TAC en las cardiopatías congénitas. Como todos sabéis, estamos hablando de una población, que es una población en aumento de pacientes adultos con cardiopatía congénita compleja, que tiene muchas cirugías, la mayoría de ellos que tienen intervenciones previas y que va a complicar mucho la forma de visualizar y de estudiar estas exploraciones. Las diferentes modalidades de imagen avanzada que tenemos disponibles actualmente nos van a proporcionar una gran información anatómica, información hemodinámica cardíaca, también nos van a dar un gran diagnóstico y nos van a permitir una planificación muy detallada previa al procedimiento de enchea quirúrgico, bien sea de cateterismo. También nos van a ayudar a determinar la necesidad y la frecuencia de seguimiento de estos pacientes, sobre todo dependiendo de la complejidad y de los hallazgos que nos vayamos encontrando. Como siempre, cuando estamos hablando de TC cardíaco, el hándicap más importante que tenemos que tener en cuenta es la dosis de radiación que reciben estos pacientes, puesto que son pacientes que van a recibir muchísimas exploraciones a lo largo de su vida y por lo tanto va a tener que darnos esa limitación del uso de esta técnica. Aunque bueno, ya vamos a ver que está cambiando este tema con los nuevos equipos que vamos a ir instalando en los hospitales. Toda esta gran cantidad de datos que vamos a obtener con las imágenes cardíacas nos va a dar una comprensión detallada de las fortalezas y de las limitaciones de cada técnica que podamos tener en cada hospital y también nos va a pedir y a demandar un conocimiento profundo de las patologías y de las complicaciones que surgen tras la reparación quirúrgica. Por lo tanto, va a ser imprescindible más que nunca en este grupo de población un enfoque multidisciplinar para coordinar una atención especial para todos ellos. Voy a dividir la charla en dos grandes grupos para hablar de los principios físicos e indicaciones y técnicas de estudio y una segunda parte para intentar explicaros, para mostrar la mayor cantidad posible de patologías que yo creo que es la parte más apasionante de este tema desde mi punto de vista. Cuando hablamos del test cardíaco no es una cosa novedosa, sino que esto ya se empezó a tener un interés en esas estructuras que quedaban en medio del tórax y que hasta ese momento eran difíciles de valorar. En 1998, con la introducción de los equipos de cuatro cortes, empezó la curiosidad por ver imágenes cardíacas. A partir de ahí ha sido toda una evolución tecnológica, un desarrollo de nuevos equipos, de nuevos dispositivos y la práctica totalidad o la gran totalidad de mayoría de equipos que tenemos ahora en nuestros hospitales es de tercera generación con un tubo rotatorio y una corona de detectores sincronizados. Los detectores que pueden ir desde 64 a 320 detectores y que nos van a aportar una gran cantidad de imagen. La otra técnica disponible es la tecnología dual que consta de dos tubos de rayos X con dos coronas de detectores montados en un gantry rotador que tienen una apertura focal de 90 grados. Esto va a permitir disminuir de forma significativa la dosis de radiación y disminuir de forma muy significativa la velocidad de adquisición de estos estudios. Por lo tanto, tenemos dos grandes capacidades tecnológicas y a la que vamos a tener que añadir la forma de adquirir los estudios cardíacos que no es más que la sincronización cardíaca para evitar los movimientos del latido. Pues bien, la sincronización cardíaca la vamos a poder usar, como ya sabéis de todo el curso de cardiología, de dos grandes formas. La forma retrospectiva para sincronizar el corazón en la que la dosis de radiación es muy elevada, pero los estudios, además de poder ver arterias coronarias y cavidades cardíacas, nos van a permitir hacer estudios funcionales y en los que podemos disminuir ligeramente la dosis de radiación cuando usamos la morfología, la forma de adquisición con modulación de dosis. Sin embargo, lo ideal y para disminuir todavía más la dosis de radiación, lo suyo es hacer un modo prospectivo en el que se adquiere de forma secuencial las diferentes partes del corazón en los equipos de 64 detectores. Pues vamos haciendo cada adquisición en un ciclo diferente. En los de amplios detectores hacemos una sincronización prospectiva con una sola hélice y con un único espacio RR y, por lo tanto, disminuimos muchísimo la dosis de radiación y, por lo tanto, hacemos un estudio óptimo. Lo que nosotros queremos cuando hacemos un estudio cardíaco es mejorar no solamente la resolución espacial para ver las coronarias y para ver todas las estructuras, sino que necesitamos una resolución temporal que, además de poder hacerlo con sincronización cardíaca, lo necesitamos hacer con la menor cantidad de dosis de radiación y, por lo tanto, tenemos diferentes equipos con diferentes casas comerciales que van a utilizar algoritmos diferentes de reconstrucción, como el half-scan, la reconstrucción multisegmento o la reconstrucción dual que hace la multisegmento en una sola adquisición y, por lo tanto, esto va a contribuir a disminuir todavía más el tiempo de adquisición y, por lo tanto, a mejorar los estudios cardíacos. Pero, cuando hablamos de lo que necesitamos para hacer un estudio cardíaco, sobre todo en congénitas, pues vamos a ver que nuestros pacientes van a tener dosis, perdón, frecuencias cardíacas muy elevadas, sobre todo cuando hablamos de niños pequeñitos y esto nos exige una gran resolución temporal. También vamos a tener injertos, vamos a tener arritmias, vamos a tener un campo de visión amplio, como puede ser en los Fontán y, por lo tanto, esto necesita una gran cobertura de exploración y también vamos a necesitar una gran resolución espacial porque queremos ver la luz dentro del estén de un paciente que tiene un estén coronario, que tiene un estén en la aorta y, por lo tanto, necesitamos una gran resolución espacial. Y esto nos va a exigir que los escáner que nosotros queremos o necesitamos para hacer estos estudios necesitan una gran resolución espacial, temporal y longitudinal con la menor dosis de radiación posible. Todo esto esperamos que en un futuro la tecnología avance y va toda ella encaminada a los equipos de photon counting en los que se ha visto que tienen una gran resolución espacial, tienen una gran resolución temporal con dosis de radiación muy baja y una dosis de radiación mínima. Incluso en los neonatos y en los niños más chiquititos tienen una mayor resolución, mayor señal ruido y contraste respecto a los equipos duales que son los que actualmente tienen menos dosis de radiación. Por lo tanto, esta sería la técnica de futuro que quizás tengamos la suerte o algunos ya probablemente estemos jubilados. Entonces, esa sería la historia. En cuanto a las indicaciones, ya hemos comentado al principio que para hacer un uso racional y unificar las indicaciones y el control de gasto, que no lo contamos nunca, pero cuanto más técnica y más exploraciones hacemos a los pacientes, aumentamos el gasto sanitario. Se han hecho, como ya sabéis, guías clínicas de diagnóstico en cardiopatías congénitas. Cada X tiempo hay una revisión, una actualización para hacer una indicación de buena práctica médica, aunque no siempre estas indicaciones son aplicables en todos los centros y en todas las situaciones clínicas. Y, por lo tanto, la realidad diaria es que la CardioTC es cada vez más utilizada en pacientes con cardiopatías congénitas porque tiene mejores prestaciones técnicas, tiene mayor disponibilidad que la resonancia magnética y hay muy poquitas contraindicaciones. Y, por lo tanto, esto lo hace una técnica ideal para estos pacientes. Sobre todo, pensando en que la mayor ventaja que vamos a encontrar en cardiopatías congénitas es la gran resolución espacial isotrópica, sublimétrica, con tiempos de exploración muy cortos, sin limitación por artefactos ferromagnéticos, siempre teniendo en cuenta que la evaluación precisa, estructural y funcional es esencial para el planteamiento prequirúrgico y para el seguimiento de las cardiopatías congénitas. Y, aunque sabiendo que pueden coexistir diferentes anomalías, pues la combinación de todas ellas va a precisar un conocimiento experto. Esto nos lo exige a los que estamos haciendo esta técnica y, por lo tanto, necesitamos un tiempo de aprendizaje. En los lactantes y en niños pequeñitos, en donde la cardiopatía coronaria es, gracias a Dios, poco frecuente, pero sí que va a ser la técnica que nos va a aportar diagnóstico y va a guiar esa gestión del impacto, lo que hay que hacer con ese niño, con esa patología. Teniendo en cuenta que la calidad de imagen es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de partida de que estamos nombrando, que son los futuros planteamientos quirúrgicos y, por ello, estamos cada vez teniendo tecnología más avanzada, como la impresión 3D o la realidad virtual aumentada, que se basan, como siempre, en técnica de imagen, que es la que nos aporta este TC de cardiopatía congénita. En cuanto a las indicaciones del TC cardíaco, pues ya estamos viendo que van a ir por tres grandes vías para confirmar la anatomía de esas malformaciones en cardiopatías complejas, para ver los hallazgos posquirúrgicos y las secuelas que nos puedan quedar después de esas correcciones que hemos hecho en los primeros estadios de la vida de este paciente y, sobre todo, en otras condiciones, como la contraindicación para hacer resonancia cardíaca, porque tengamos artefactos metálicos, que tengamos marcapasos no compatibles, cuando tenemos que valorar la vía aérea, parenquima pulmonar o caja torácica, porque tenemos deformidades de esa caja torácica asociada, anomalías con vasos pequeñitos y muy tortuosos, de escaso calibre o pacientes en situación clínica grave y de difícil control. Por lo tanto, tenemos ya unas indicaciones más o menos claras y, en cuanto a la técnica de estudio, va a estar dirigida por la preparación del paciente. No es lo mismo tener un paciente de 15 años que un paciente de 15 meses. Vamos a ver si necesitamos sedación, si necesitamos o no un beta bloqueo antes, cómo se van las técnicas de imagen que nosotros necesitemos en cada uno de los casos. La dosis de radiación es uno de los principales detectores, perdón, factores limitantes de esta técnica y la inyección de contraste. Por lo tanto, en cuanto a estos cuatro grandes puntos, nosotros, cada vez que tenemos un paciente, vemos la edad, sobre todo si ese niño va a ser colaborador, si no va a ser colaborador. A partir aproximadamente de los seis añitos, puedes llevártelo, puedes trabajarlo, como en este caso de esta foto, en la que veis que tenemos a la madre detrás y puede que así nos colabore. En los bebés pequeñitos, pues va a ser más complicado e intentamos hacerlo muchas veces sin anestesia, si son casos fáciles, etc. En cuanto a la anestesia, pues siempre son anestesias muy complejas y en nuestro hospital dependemos del equipo de anestesia, que son siempre muy colaboradores y están siempre ahí dispuestos para ayudar. En cuanto a la control de frecuencia cardíaca, nosotros en pediatría no los usamos, no usamos beta bloqueantes, no usamos nitritos, ni usamos ninguna técnica asociada mediante fármacos, porque la verdad es que te complican más el estudio que otra cosa. Y bueno, pues la selección del protocolo de estudio va a depender lo mismo de la edad del paciente, del tipo de patología. Si necesitamos ver la patología de coronarias o cámaras cardíacas, pues vamos a usar siempre un estudio de cardiotece y si necesitamos ver vasos periféricos o drenajes anómalos, pues podemos usar un angiotce sin sincronismo, que nos va a aportar muchísima información y no necesitamos radiar tanto al paciente. Y en cuanto a las patologías, pues voy a haceros un pequeño repaso de quizás lo más frecuente, lo que solemos ver nosotros con mayor frecuencia. Una de ellas es la coartación de aorta. La coartación de aorta, sabéis que es una de las patologías cardíacas congénitas más frecuentes y podemos encontrarnos estenosis de aorta descendente, la mayoría, lo más frecuente postductal, pero podemos tener preductal, podemos tener alteraciones asociadas como esta suplavia anómala, podemos tener alteraciones de la válvula, lo más frecuente válvula bicúspide, podemos tener estas valoraciones de vasos colaterales en aquellos pacientes adultos que no han sido tratados nunca, será frecuente encontrarlo, o dilataciones aneurismáticas, como en este caso, en el que era una cosa muy llamativa. El estudio fue para ver la dilatación y nos encontramos con la coartación. Otras veces nos interesa ver si tenemos hipoplasia de arco asociada, como en este paciente que va a complicar esa cirugía de corrección, o también nos vamos a dedicar a ver esas valoraciones y esos seguimientos de los pacientes que ya han sido tratados, como en este caso, de este estén, que está quedándose estrecho después del crecimiento del paciente, o en los pacientes adultos en los que hay interposición de conductos que se han quedado estrechos o que se han dilatado por dilataciones aneurismáticas con calcio en la pared, como estas, o incluso más grandes y con coartación preductal y dilatación severa posterior y este pequeño aneurisma del parche que va a requerir una intervención relativamente urgente y aquí tenemos el control después de colocar la endoprótesis para excluir este aneurisma. Por lo tanto, vamos a ver una gran cantidad de patología con estas exploraciones. La segunda, quizás la más frecuente en patología pediátrica son los anillos vasculares. Los anillos vasculares son un mundo muy amplio en el que vamos a encontrar anillos vasculares incompletos, como en este paciente con divertículo de cómere y esta deformidad con esta morfología de su clave anómala. También los anillos vasculares completos, como en este caso, los arcos cervicales muy complejos. Este es un paciente mayor, adulto, que tenía una masa pulsátil cervical y lo que realmente era, menos mal que nadie lo pinchó porque hubiera sido un poco catastrófico, pues era este arco cervical gigante o este arco cervical en un niño pequeñito. Fijaros que una de las complicaciones más grandes, perdón, de los anillos más complejos es el sling de la arteria pulmonar que pocas veces se ven en patología adulta porque ya han sido corregidos en la infancia y tanto los anillos completos como el sling de la arteria pulmonar van a precisar una valoración exhaustiva de la vía aérea puesto que pueden tener estenosis muy importantes de esa vía aérea que nos van a dar ese estridor y ese diagnóstico clínico confirmado o en el sling de la arteria pulmonar todavía más complejo con posible hipoplasia de la tráquea o con presencia de anillos circulares cerrados que van a dificultar y a necesitar una corrección en el mismo acto quirúrgico de la arteria pulmonar y de la vía aérea. Por lo tanto, estamos hablando de patología más compleja. En cuanto a la interrupción del arco aórtico, pues la verdad es que es una población en neonatos relativamente frecuente. Podemos encontrarnos interrupciones de arco completas como en este caso en el que la aorta ascendente va a suplir los troncos supraórticos mientras que la aorta descendente está irrigada por el ductus arterioso que suele ser grande y además tiene las arterias pulmonares. Otras variantes de esas interrupciones de arco pues son hipoplasias muy severas de arco con una membrana en la unión donde tendría que venir la unión con la aorta descendente pero que muchas veces aquí hay nula o escasa circulación hacia abajo y por lo tanto esto se considera una interrupción de arco tipo A y por lo tanto esto necesita una corrección que se llama avance aórtico y que bueno esto es un control de un avance que se complicó con una pequeña estenosis y esto va a requerir pues una corrección de esta estenosis. En cuanto a la tetralogía de Falot en el adulto pues la mayoría de las veces la gran cantidad de pacientes que tiene esta patología se controla perfectamente con seguimientos mediante resonancia magnética y lo que vamos a necesitar pues será pues el control de función etc. la insuficiencia valvular pero no es raro encontrarnos un paciente adulto en el que nos pidan unas arterias coronarias para ver si hay alguna alteración antes de una corrección de esa insuficiencia antes de una revalvulación y bueno pues lo raro es encontrarnos a un paciente adulto en el que no se haya hecho una corrección quirúrgica previa de su tetralogía de Falot y en el que podemos encontrar las características que definen esta patología de tetralogía de Falot con la estenosis de arteria pulmonar del tracto de salida con una CIV subaórtica y con unas arterias pulmonares más o menos afectadas. Fijaros que este caso se hizo para ver cómo estaban las arterias coronarias antes de la corrección con la de la corrección quirúrgica. Lo mismo sucede en los niños pequeñitos en los bebés en los que hay que hacer esa corrección quirúrgica pero por lo que sea el ecocardiografista pues no le gusta cómo son esas arterias coronarias ven un flujo raro y nos piden el escáner para descartar patología coronaria y como en este caso que tenemos un doble sistema de arteria descendente anterior y por lo tanto esto va a complicar la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho y por lo tanto va a modificar esa técnica quirúrgica posterior. Y por lo tanto estas anomalías coronarias son relativamente frecuentes hasta en un 12% de los pacientes con tetralogía de falot y que estas variaciones quirúrgicas pues nos pueden obligar a hacer interponer un tubo entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar y esto es lo que nos vamos a encontrar en los controles posteriores. Otras veces como en este caso que no se hizo una interposición de conducto pero esta anomalía coronaria sí que va a dificultar esa revalvulación y esa ampliación del tracto de salida en esta localización y por lo tanto vamos a tener que modificar esa técnica quirúrgica puesto que este paso de arteria coronaria nos lo va a impedir. Y no olvidemos que estos pacientes tienen o pueden tener más patología como en este caso que este tenía una estenosis del tracto de salida pero una válvula con una membrana aquí en esta localización que dificultaba la salida. O en este otro caso pendiente de revalvulación en el que esta arteria con al prominente va a dificultar la cirugía y por lo tanto habrá que pensar en otras técnicas alternativas como la colocación mediante intervencionismo como en este paciente en el que hemos colocado una válvula protésica biológica montada en un estén y que esta prótesis ha producido una disminución del calibre una compresión del tronco coronario izquierdo y por lo tanto puede tener consecuencias posteriormente. En cuanto a los vasos pequeñitos y tortuosos el que se lleva la medalla es de ganador es los TOF-like es decir los eudotruncus o las atresias pulmonares con CIV como en estos pacientes que os mostramos porque hay que ver si tienen o no presencia de sexto arco si tienen ramas pulmonares definidas y si esas ramas pulmonares están irrigadas como en este caso con un solo ductus arterioso o por el contrario esas ramas como en este otro paciente tenemos aquí las ramas tenemos un sexto arco muy hipoplásico pero tenemos colaterales que vienen de aorta descendente que van a contribuir a la irrigación de esa arteria de ese tronco pulmonar por lo tanto vamos a necesitar hacer un mapa vascular preciso de las colaterales número de colaterales morfología cantidad por donde salen donde se originan si es en tronco supraórtico si es en arteria aorta si es descendente si es encallado y bueno pues otras veces como en este caso pues nos encontraremos más cosas es un arco aórtico derecho nos vamos a encontrar una arteria supravia anómala que nos va a dar lugar a esta colateral tenemos otra colateral por aquí otra aquí y otra aquí con unas ramas intraparenquimatosas relativamente buenas esto es importante definirlo porque nos va a permitir el tratamiento posterior en este caso hicimos una técnica híbrida con una cirugía de unificación de esas colaterales con una interposición de tubo protésico en esta localización pero hemos embolizado estas colaterales que teníamos viniendo de venas de troncos supraórticos de aorta descendente y lo que nos encontramos es con este tubo de unificación hacia ventrículo derecho arteria pulmonar izquierda arteria pulmonar derecha con un pequeño estén con la mala suerte de que tenía una pequeña fuga en la unión del tubo con el ventrículo derecho es una fuga contenida que se fue controlando mediante ecografía y no hubo necesidad de volver a operar y se fue disminuyendo progresivamente en cuanto a los conductos que tenemos interpuestos entre arteria pulmonar perdón entre arterias pulmonares y ventrículo derechos pues lo que nos vamos a encontrar en pacientes ya más mayores y adultos pues son las consecuencias de esos conductos es decir una calcificación una endotelización otras veces vemos unas roturas parciales un colapso una codadura que disminuye en el calibre de la luz de esa arteria pulmonar y por lo tanto un aumento de la presión de ventrículo derecho y esto va a modificar ese tratamiento otras veces como en este caso vamos a encontrarnos una complicación que es la endocarditis en este paciente con un contegra y una válvula monocúspide que tenía el origen de la infección en esta válvula y otras veces es el mismo tubo el que causa esa infección como en este paciente con un mes de fiebre de origen desconocido y la prótesis estaba infectada y por lo tanto hubo que hacer un recambio de estas válvulas y de estos conductos en cuanto a las transposiciones de grandes vasos pues en adultos es muy raro que nos pidan una valoración de un shenning o de un mustar pero la verdad es que cuando como en este caso teníamos un marcapasos que contraindicaba la resonancia magnética y vimos que con el escáner pues se veía bastante bien no nos producían casi artefacto y vemos la estenosis del eje de cabas en esta localización lo más habitual que nos piden en las transpos es pues la valoración de las arterias pulmonares y la valoración de esas arterias coronarias que nos vamos a encontrar se ve muy bien la arteria pulmonar y esa relación que nos va a condicionar la estenosis con la aorta ascendente e incluso esa aorta ascendente como está si está dilatada si es una arteria aórtica si es una aorta insuficiente si tiene un anillo dilatado si es una válvula bicúspide o si tenemos otras alteraciones como en estos pacientes en los que vemos una válvula con cuatro cúspides en la neoarteria pulmonar vemos una válvula bicúspide en el origen y las arterias coronarias en este caso estaban conservadas en este otro una estenosis de la unión entre la aorta ascendente y la neoaorta o una estenosis con un estén que estaba roto en la estenosis del tronco pulmonar cosas que nos podemos encontrar en las transpos y que muchas veces no sabemos que son pues sería esta imagen es una orejuela que se sitúa por detrás de la aorta ascendente y que ha quedado así después de la cirugía del switch y bueno pues que hay que tener en cuenta que podemos tener orejuelas retroaórticas o como en este otro paciente una justa posición de orejuelas en esta posición cuando nos encontramos en el escáner circulación colateral importante en los vasos en los vasos bronquiales en las arterias bronquiales esto es un signo de que la estenosis pulmonar es significativa y por lo tanto es un signo de que hay que hacer algo con estas estenosis y que habría que intervenir pero la indicación más frecuente para valorar las transposiciones es sin duda la valoración de arterias coronarias las arterias coronarias anómalas son muy frecuentes hasta en un 40% de los pacientes van a tener alteraciones coronarias que van a tener mayor riesgo de isquemia en la transferencia coronaria y van a complicar esa cirugía de switch vascular y por lo tanto van a tener mayor riesgo intraoperatorio y mayor riesgo de muerte en el quirófano que no pueda salir de bomba como dicen los cirujanos otras veces nos vamos a encontrar como en este paciente de 6 semanas de vida que después de la corrección tenía un aumento de troponinas y nos encontramos con un tronco coronario derecho estrecho o fluido y que aquí teníamos la causa de esa elevación de las troponinas y hubo que reintervenirlo para modificar esa cirugía y otras veces como en este paciente de 10 años que refería dolor precordial cuando estaba jugando en el patio con sus amigos y la causa era esta estenosis esta oclusión de la arteria coronaria derecha por esa consecuencia quirúrgica por lo tanto arterias coronarias en transposición de grandes huesos en cuanto a la técnica de Rosco además de esa transferencia coronaria que hemos visto en las traspos que puede tener sus complicaciones porque tenemos una neoahorta a partir de la arteria pulmonar y una interposición de conducto de ventrículo derecho a arterias pulmonares nos podemos encontrar otro tipo de patologías como en este caso en el que vamos a encontrarnos un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial del lóbulo superior derecho que va de forma supracardíaca enroscando a la arteria pulmonar y que va a drenar a la vena innominada pero además tenemos aquí una estenosis de la vena pulmonar inferior que va a complicar mucho el drenaje de este hemitor así por lo tanto va a dar lugar a esa clínica de hipertensión asociada otras veces nos vamos a encontrar pues con alteraciones propias de ese switch de esa neoahorta como hemos visto en las traspos una estenosis en la unión una dilatación de la neoahorta incluso alteraciones de arco con una coartación como en este paciente de difícil manejo posterior y como en este paciente adulto en el que nos encontramos una dilatación aneurismática gigante de 8 centímetros de esta neoahorta y que además tenía una disección que complicaba mucho el manejo y fue intervenido de forma semi urgente o preferente para evitar complicaciones añadidas en esta dilatación aneurismática en cuanto al truncus arterioso como todos sabéis es el origen un conjunto de la salida es un tronco único de la salida ventrículo arterial y por lo tanto vamos a tener una única válvula en esa localización y ese tronco único con un tipo 1 en el que este tronco común se divide en un tronco pulmonar y en una aorta ascendente pero con una única válvula ventrículo arterial y de aquí van a salir las arterias pulmonares en el tipo 2 este tronco es común de forma conjunta hasta la forma distal en donde se originan en un único ostium las dos arterias pulmonares y que bueno pues podemos tener otras patologías asociadas como las arterias coronarias que al tener ese tronco común pueden salir de cualquier localización desde este tronco podemos tener desde una válvula monocúspide hasta 5 válvulas y esto va a condicionar también esa cirugía correctora y ese origen de arterias coronarias y otras veces podemos encontrar troncus de tipo 3 como en este caso en el que las arterias pulmonares nacen de la aorta ascendente de forma independiente no podemos olvidar que tendremos otras patologías asociadas como en todas las cardiopatías congénitas y en este troncus en el que nos vamos a encontrar con una interrupción tipo B del arco aórtico con una arteria subclavia derecha anómala y por lo tanto va a complicar mucho esa técnica quirúrgica de corrección del troncus otras veces estamos encantados con nuestro diagnóstico hemos hecho nuestra reconstrucción fíjate que hemos podido ver hasta como late y como se mueve ese corazón pero viene el cirujano y nos dice no pero es que yo esto esto no es lo que yo veo en el quirófano lo que yo veo en el quirófano está puesto de otro lado porque yo estoy a su derecha y lo veo todo cambiado y esto no me sirve porque no me oriento y entonces pues viene el radiólogo y le dice no te preocupes yo te lo pongo para que tú puedas entender lo que vayas a encontrarte luego en el quirófano y por lo tanto nuestra técnica nos da esa capacidad de poder mover de poder jugar con estas cosas para poder dar la mayor información y que el médico que se tenga que encargar el cirujano que se tenga que encargar de esta corrección pueda entender lo que nosotros le decimos en cuanto a la patología compleja pues no hay que decir mucho cuando estamos viendo estos cables en este fontán fracasado de otra comunidad se nos pedía descartar trombosis del fontán y trombosis del glen aquí vamos pelando progresivamente nos vamos aclarando con la anatomía y vemos que tenemos un situs inverso un glen izquierdo permeable pero un glen derecho trombosado con circulación colateral y un fontán permeable por lo tanto tenemos una adecuada vascularización relativa del lado izquierdo y dos palabras en cuanto a los neonatos porque yo creo que los neonatos son el área más difícil de diagnóstico por el pequeño tamaño del paciente que nos exige mayor resolución espacial la elevada frecuencia cardíaca que nos va a exigir una mayor resolución temporal y son pacientes de difícil manejo de alta complejidad clínica y que bueno pues es donde hay que reducir todavía más la dosis de radiación donde hay que tener más cuidado en este grupo de pacientes nos podemos encontrar de todos nos podemos encontrar arcos y anillos vasculares totalmente difíciles de valorar imposibles de describir nos vamos a encontrar drenajes venosos pulmonares anómalos como en este caso urgentes porque son estrechos infradiafragmático y en el que podemos encontrarnos una atresia de esta arteria pulmonar y por lo tanto todavía mayor urgencia quirúrgica en este otro caso estamos viendo un paciente con hipertensión pulmonar con una displasia broncopulmonar muy severa pero que nos piden valorar las venas pulmonares para ver si se pueden dilatar y aquí encontramos esta estenosis de esta vena pulmonar que va a facilitar mucho ese cateterismo posterior como hablábamos al principio de la charla otras veces lo más difícil todavía es ver esa arteria coronaria en ese paciente neonato como este con una miocardiopatía dilatada en el que querían descartar la causa que no fuese una anomalía coronaria en este caso fue normal por lo tanto buscamos otras causas o como en este caso en el que teníamos una modificación de la alcapa en el que la arteria coronaria derecha nacía del tronco perdón del tracto de salida del ventrículo derecho anomalías complejas pues como en este caso drenaje venoso pulmonar anomalo mixto en el que vemos un drenaje de las venas inferiores y de la izquierda a la aurícula derecha y un drenaje parcial del lóbulo superior a la vena cava superior pero más cosas asociadas una CEIA una CEIA tipo senovenoso inferior que son muy raras y muy escasas de ver por lo tanto tenemos que conocer todo ese tipo de patología y en cuanto a técnicas de terapéutica pues vemos esta técnica quirúrgica en un paciente con ventrículo izquierdo hipoplásico fijaros la hipoplasia de la aorta ascendente pero aquí hemos hecho un banding de la arteria pulmonar derecha un banding en la arteria pulmonar izquierda y mediante cateterismo hemos colocado un estén en el ductus arterioso para evitar que se cierre y permita que el niño crezca y tenga un peso adecuado antes de poder realizar una corrección tipo Norwood que sería la definitiva dos palabras en cuanto a la tecnología nueva que se nos está introduciendo en todos los hospitales cada vez tenemos más laboratorios de impresión de imagen de imagen 3D en los que realmente en cardiopatías la estamos dedicando a la valoración pre quirúrgica y a la educación de estas nuevas generaciones para que tengan una idea del tamaño para hacer pruebas previas al tratamiento endoscópico y bueno pues vamos a poder ver que no solamente tenemos novedades en cuanto a la técnica del escáner sino que tenemos novedades tecnológicas en todas las plataformas desde el escáner hasta la digital y por lo tanto habrá que ver si la novedad nos va a dar lugar a esa necesidad de hacer una buena selección de los protocolos una buena selección de esa adquisición de la imagen vamos a necesitar adecuar esas solicitudes para esa educación para esa práctica pre quirúrgica para ver qué es lo que realmente necesitamos en cada paciente por lo tanto para concluir vamos a decir que aunque la técnica ideal de primer paso sigue siendo la ecocardiografía transtorácica pues la TC cardíaca pues sigue siendo o ha emergido como una técnica habitual en nuestro medio y por lo tanto necesitamos conocer su manejo y sus indicaciones hay que buscar el equilibrio entre el riesgo y el beneficio antes de realizar esta prueba por la radiación acumulada y elegir la mejor técnica en cada caso concreto porque por eso necesitamos conocer bien todas las modalidades diagnósticas es probable que los avances en las técnicas de imagen cardíaca encuentren una rápida aplicación en los pacientes con cardiopatías congénitas pero vamos a necesitar estrategias para evaluar ese valor clínico que se necesita y de esos recursos que vamos a estar gastando para la capacitación antes de su implementación de forma generalizada en todos los ámbitos y lo más importante que esta población necesita es un abordaje multidisciplinar como mención os voy a decir que hemos recibido en la PAF la unidad de cardiopatías congénitas el premio UNICEF de España Transforma 2023 y que esto es un reconocimiento al trabajo desde hace casi 20 años por lo tanto quiero agradecer a todo el equipo nuestro trabajo diario y eso es todo muchas gracias Muchas gracias a ti Montse por esta excelente presentación ha sido espectacular desde el punto de vista técnico y también de todos los casos que nos has enseñado muy ilustrativos de cómo el TAC en el caso de las cardiopatías congénitas la indicación va mucho más allá que cuando está contraindicada la resonancia podemos ver que existe mucha información que podemos aportar con el TAC lo que pasa es que desde el punto de vista tecnológico es muy exigente como has dicho tienes que tener un buen TAC y aún diría yo más exigente desde el punto de vista de conocimiento para interpretar todos estos hallazgos y además hacer un estudio adecuado de los pacientes mientras que no hay preguntas en el chat bueno ya animo de panelistas tenemos a Susana Prata Fabio Chucarino que ha advertido algo también que se ha incorporado con nosotros animo a la gente que haga preguntas ha salido una pregunta en el chat que nos dice Belén Toral buenos días en el estudio prospectivo de las arterias coronarias ¿qué protocolo beta bloqueo utilizáis? consejo bueno como he dicho en la presentación en los niños no usamos beta bloqueo antes porque nos complican todavía más tienen un tiempo de vida muy corto los beta bloqueantes y nos complica muchísimo la exploración en algún adolescente sí que podríamos utilizarlo pero bueno la verdad es que con el escáner nuestro no necesitamos disminuir la frecuencia cardíaca porque salen bastante bien es casi más importante que hagan una buena apnea y tampoco en los niños usamos los nítricos sublinguales en algún adulto sí que se puede usar el nítrico sublingual pero como ya he dicho estos pacientes son muy complejos no sabemos muy bien cómo vienen de la consulta no sabemos muy bien qué clínica van a tener o cómo van a reaccionar a esta medicación adicional a la suya que ya están teniendo que traen de su casa y por lo tanto nos estamos metiendo en un berenjenal bastante importante entonces yo la verdad es que no lo necesito no sé si alguno de vosotros Susana lo usáis en adultos nosotros los betaboloqueantes si se puede sí que intentamos utilizarlos lo que normalmente no utilizamos porque claro son adultos pero son adultos jóvenes es la nitroglicerina sino en arterias coronarias porque realmente quieres ver trayecto y quieres ver la placa arteriosclerótica por suerte no suelen tener y la taquicardia refleja aunque tal existe en estos pacientes y si alguien se sincopa normalmente son gente joven que la nitro no le suele sentar bien y todo lo que has ganado con el betabloqueante lo pierdes nosotros más o menos si podemos betabloquear les damos esmolol endovenoso que es de vida corta buena respuesta y normalmente no damos nitroglicerina no sé si Albert hacéis o Víctor hacéis lo que comentabas el hecho de que es diferente que tengas que valorar placa atriumatosa o hebrado de estenosis es diferente al hecho de tener que valorar el trayecto ya la indicación es diferente por lo tanto no es tan necesario vasodilatar y si no es un niño ya casi adulto tampoco betabloquear y también por lo que comentaba Monses que son patologías complejas para lo que estás buscando estaba acordando la semana pasada hicimos un niño de nueve días a 170 latidos por minuto y tú lo que quieres ver bueno este tenía el ductus etcétera pero quieres ver las coronarias la salida para eso no hace falta tampoco medicar no yo lo que creo que sí está bien que claro nosotros estamos metidos en el ajo y no nos llama mucho la atención pero que todavía la gente fuera de nuestro medio tiene la idea de que el TAC en este tipo de poblaciones tiene el handicap de la radiación y como ha dicho Monses hay que hacer docencia y explicarle a la gente que si una persona hay que hacerle un TAC porque es la técnica que más información da bueno la persona un niño me refiero pues se le hace y no pasa nada lo digo porque todavía fuera de nuestro ambiente hay mucha gente que un poco reacia a utilizar esta técnica yo creo que en ese sentido la charla ha ido estupenda es un poco lo que comentamos al principio que el TAC por sí solo no se entiende este aumento de la aplicación o de la implementación del TAC en los pacientes pediátricos sin ponernos en el contexto de la reducción de dosis que conllevan cateterismos que se evitan o que se hacen de forma más rápida o sea que globalmente quizás sí que estamos reduciendo dosis de pacientes pediátricos Belén Toral puntualiza que su pregunta era sobre pacientes adolescentes con sospecha de origen anormal o de coronarias en este caso bueno depende de la frecuencia cardíaca pero con los TAC que hay actualmente pues no necesitamos realmente no pocas veces hay que no Flavio no sé si querías añadir algo también en lo que ha dicho Montse en paciente pediátrico muy pequeño no obviamente en un beta bloqueamo en algún caso puntual paciente más mayor se podría plantear pero lo que ha dicho Alberto también el enfoque es haber emergencia de los vasos recorridos no vamos a ver permeabilidad plaque etcétera por lo tanto tampoco con los TAC que tenemos es más que suficiente normalmente para la adquisición y como decía Montse una cosa muy importante la colaboración de las apneas y el paciente es un poco más mayor de hecho tenemos a veces más problema en paciente de 4, 5, 6 años que no se damos que en paciente neonato o paciente más grande diría que casi el rango de edad más complejo entre los 4 y los 8 años que donde en teoría tendrían que colaborar pero pueden no hacerte bien la apnea entonces donde más problema puedes tener porque la frecuencia todavía es alta pero si no excepto esta franja de paciente ya el beta bloqueante de rutina no lo usamos nunca tampoco He tenido otra pregunta más a Montse de uno de los casos que ha enseñado es el caso este de la compresión de la arteria coronaria tras la implantación de una válvula percutánea pulmonar ¿no? Habitualmente os piden este tipo de estudio pre no post ¿y cómo lo hacéis? porque realmente es muy complicado predecir si después va a haber una complicación o no Bueno como sabéis cuando están colocando estas prótesis hacen una arteriografía previo a soltar la prótesis la verdad es que este caso es una curiosidad porque hace ya es ya de unos años atrás cuando se estaba empezando a hacer esta técnica de las prótesis valvulares y bueno la verdad es que no se puede descartar no nos podemos olvidar de ese riesgo ¿no? porque aunque intraoperator cuando están en el CATE lo dejan bien y resulta que no hay ninguna compresión pues siempre puede tener una dilatación progresiva de esa horta ascendente puede moverse la prótesis puede tener otro tipo de complicaciones y la compresión de la coronaria no hay que descartarla siempre está ahí es como una especie de cosa que hay que tenerla presente cuando estamos manejando estos pacientes entonces más que no es habitual es una curiosidad pero bueno no se puede descartar yo quería hacer un comentario no sé qué piensa Monse es que yo suelo proponer siempre que hay algún tipo de cirugía compleja ya sea en estos casos incluso aorta bypass lo que sea hacer un tag para ver cómo ha quedado el paciente porque muchas veces uno no acaba de tener una idea clara y ocurre que dentro de dos meses o dos años va a volver al paciente con un tipo de problema y en muchos casos no vamos a saber si ha sido consecuencia de lo que tiene ahora el paciente o que a lo mejor hay alguna imagen que ya ha salido así de quirófano de tal manera que yo creo que estos pacientes complejos igual valdría la pena aunque estén bien entre comillas no tengan ninguna no haya tenido ninguna complicación tener digamos un tag basal para un poco porque a ver generalmente van a tener algún tipo de reingreso y de complicación entonces tener un tag basal para saber en qué situación hemos sacado al paciente de todos estos procedimientos complejos y poder evaluar mejor futuras exploraciones porque a veces tienes imágenes que no sabes realmente si es un cambio posquirúrgico o es realmente que ha habido un problema claro ahí estás entrando en el terreno en el terreno peligroso que es decirle al señor cirujano o decirle al del cateterismo que no has hecho bien lo que tenías que hacer y ahí entramos en un territorio muy peligroso entonces nosotros no ya sé que no va por ahí la historia pero 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 es lo que es lo que se puede llegar a entender entonces en segundo lugar es porque no hay que radiar tanto a los pacientes es decir si a ti el que le ha puesto la prótesis te dice que la ha puesto bien y que la ha dejado en su sitio pues te lo tienes que creer y generalmente no da problemas es decir que le estás evitando al paciente aunque sea poca dosis le estás dando una dosis menos de radiación que va a tener a lo largo de su vida por lo tanto eso también hay que tenerlo presente se puede controlar con resonancia cardíaca y vas a ver si hay alguna modificación o si hay alguna algún problema de hecho ahora con la RESO pues ya tenemos técnicas de angio para ver las coronarias con sincronismo con navegador y por lo tanto estás evitando una técnica de radiación inmediata después de un evento que ya ha tenido el paciente asociado le estás dando todavía más bombo yo no lo veo o sea yo solamente yo indicaría la utilidad de hacer una prueba posterior al evento si ha habido una complicación como el que he presentado que tenía una fuga de sangre en la anastomosis y esto hay que hay que valorarlo ¿no? de esos hemos tenido varios entonces ahí sí que son estudios complejos y que se ve por ecocardio que no va bien o que hay un estrés o que ha quedado mal acodado el tubo etcétera pero así en los cátes de prótesis valvulares pues tampoco creo que sea necesario solamente en casos concretos en los que se ve que el paciente no evoluciona bien o que hay una complicación sobre la marcha y que indica su realización no sé si me si os Sí Fabio no sé si queréis añadir algo más yo lo que encuentro también súper complejo es la hora de comunicar los hallados ¿no? también aquí es donde el estudio el informe estructurado es el más complejo de aplicar de todas las áreas de la radiología ¿no? porque realmente como has mostrado todos los mapas vasculares y todas estas alteraciones de la anatomía es difícil a veces de reportar no sé cómo lo hacéis aparte de hacer el informe evidentemente al trabajo multidisciplinar lo hacéis con sesiones periódicas y prequirúrgicos posquirúrgicos ¿cómo lo hacéis? Evidentemente hacemos un informe estructurado bueno pues en adultos han hecho un informe un poco parecido a lo que hacen en ecocardio yo sigo haciendo el que hacía hace 20 años es decir primero damos las medidas de los grandes vasos me gusta empezar por la aorta y luego ir de dentro hacia afuera y de aorta arterias pulmonares venas pulmonares sistémicas luego pues le das un poco los hallazgos adicionales y tampoco se trata de hacer informes de tres hojas es decir que tienes que ser aprender a sintetizar aprender a hacer las cosas relativamente escuetas poniendo todo eso yo creo que se adquiere con los años no hay una fórmula ideal en la que tú puedas decir esto se hace así cada uno tenemos nuestra forma de expresarnos y asegurarte de que lo tienes que poner todo el otro día un compañero mío joven pues hizo un informe de tres hojas entonces evidentemente me viene el cardiólogo y me dice yo esto solamente lo leo cuando leo prosa pues sí pero qué le voy a decir a este pobre hombre que se ha esforzado tanto en hacer ese informe y que lo ha visto absolutamente todo pues entonces no me queda más que decirle mira de resumir un poquito y poco a poco lo vas a ir aprendiendo entonces estas cosas son así no sé qué pensáis vosotros estructurado resumidito y ya está es un reto más de la patología congénita hay una cosa curiosa que me gusta en las atresias pulmonares es poner un esquema porque los cardiólogos es lo primero que hacen es poner un esquema dibujado a mano y cirujano hacen su aorta su sal y bueno he puesto uno en la charla para ver de dónde vienen las ramas cuántas hay dónde se comunican hacia dónde va hacia qué lóbulo va cada rama y eso sí me gusta hacerlo porque luego es lo que van a sacar en la sesión clínica y es lo que a ellos les interesa saber al del CATE pues tengo una primera una segunda una tercera rama me tengo que meter por aquí me tengo que meter por allá eso es la única curiosidad estamos ya aquí si fuera de tiempo si queréis añadir algo más Susana Flavio Felicitar a Monta por la sesión que ha sido excelente ha tocado todos los puntos y la verdad que que ha sido muy muy bien explicado todo y la verdad que es un reto el informe la lectura el diagnóstico pero bueno muy muy interesante este campo y pienso que el TAC aquí estará en desarrollo en los próximos años con una técnica ganadora seguro Felicitar también a Monta y a su equipo por el premio porque como ha dicho esto es un trabajo ¿no? en equipo en esta patología aún más porque todos aprendemos unos de otros y esto es muy importante porque la patología en sí y bueno felicitaros por este premio que es el resumen de vuestro trabajo de muchos años Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pues con esto ya concluimos no sé Alberto si querías añadir algo más para concluir Lo mismo ¿no? O sea felicitar a a Montse y agradecerle este tipo de charlas que yo creo que que son necesarios porque son temas que normalmente no no son rutinarios excepto en determinados hospitales y además es complicado que alguien te lo explique con la claridad con lo que ha hecho Montse y yendo a los puntos más importantes como decía no solo hay que saber sintetizar cuando haces un informe en este tipo de patología compleja sino también cuando enseñas cómo hay que hacerla ¿no? que realmente lo ha hecho fantástico pues sin más despidimos la sesión de hoy y os esperamos todos a la sesión de mañana que vaya bien y que tengáis un buen día muchas gracias a todos muchas gracias hasta luego adiós